¡Suscríbete al canal! No serás bellaco mientras yo tenga un agujero en el culo, chaval Así es claro Me pongo a ello Bueno, ¿a dónde vamos? Al bosque tétrico Desde luego el nombre no invita a nada bueno, ¿eh? Como veis, queda al este En fin Bueno, nosotros somos más listos Vamos a ver, nivel 1 Y como veis, aquí ya tenemos algunos gomis Vaya safre Bueno, un sudogudo Coge estas inmóviles hasta que te quedas cerca de ellos Manzanita que no cogemos Y ahora vamos por la derecha Un swine up En un bosque Un poquito incoherente, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las escaleras ¿Echo? Un poco bastante incoherente Eso de tener a swine up En un lugar que no es precisamente frío Bueno, vamos a ver A coger este elixir máximo Y lo vamos a tirar La valla fresa Bueno, nivel 3 O sea que de momento Vamos rapidito A ver, 82 118 Y vaya menos Bueno, es un sender Esto ya es más normal en un bosque Dejemos que el swine up se acerque Y entonces ya le damos pa'l pelo ¿Y? Bueno Igual no Mira, ha habido suerte No hace falta pelear contra el sudogudo Bueno Los Silkun y Gaskun Por lo general No se mueven del sitio O sea Que hasta que no estés a su lado No atacarán o harán fortaleza Que es lo más probable Vale Sabemos que la escalera no está ahí Así que retrocedemos sobre nuestros pasos Bueno, ahí tenemos un sanflora Pero Creo que con suerte Podremos evitar esto Bueno Nos ha arrinconado Y Vale Aquí está Ya a partir Del nivel 5 ¿Ves como Esta serie de cuadros Es como si Estuvieras a oscuras Ligeramente a oscuras Bueno Que rápido Hemos encontrado La escalera aquí Bueno Un roomies Otro Elixir máximo A ver Vamos a comernos Una manzanita Por si acaso Y cogemos El elixir Bueno El centred Ha salido por patas ¿Ves? Lo que yo os decía De los Silkun y Gaskun En sí Rara vez Se van a mover Vale 62 pavos Y tenemos que ir Por aquí Oh Mira ¿Ves? Los 8 En sí No se mueven 46 Y 118 Madre mía Estamos consiguiendo Bastante dinero Y ahí mismo Tenemos la escalera Nivel 8 Madre mía Estamos teniendo Una suerte increíble O sea Claro Ahora estamos teniendo Mucha suerte Cogemos Todo el dinero Pero cuidadito Con ese Sider Por Y encima Ya se nos había acabado Los puntos de poder Así que Menos mal Que hemos cogido Los elixir Alá Como veis El linun Ha hecho Bastante daño Bueno Cogemos el dinero Y ahora sí Nos vamos Al siguiente nivel El 9 Y cuidadito Que estamos En mal estado Y nivel 11 Para nosotros Y ahora Ahí viene Otro Sider Bueno Aquí como veis Tenemos un Ladybug Y encima Quiere unirse A nosotros Mira Ya tenemos Una cara nueva Mira Para hacer La coñita Vamos a llamarle Tiki Venga Ya que es una Mariquita Inconsonante Con la famosa serie Hagámoslo Ale Hola Tiki Te vienes con nosotros Bueno Ahí tenemos Un Sider Durmiendo Así que Vamos a retroceder Los Pokémon Así que Pueden volar Como veis Pueden pasar Así como Esas charcas Así que Oye Algo ahí Les favorece Y también Pueden pasar Por ahí Los Pokémon De tipo agua Venga Ahora te toca Tierder Y Tiki Llega al nivel 8 Y aprende Supersónico Todo Ha subido Un punto Nada Vale Callejón Sin salida Otros ahí Ahora aquí Ya Empiezan a abundar A ver Dónde Están Las caderas Ahí Pero Bueno Un S Gutor Mucho ojo Y nivel 9 Para Tiki Vamos Estás subiendo De nivel A muy Muy rapidito Vale Y ahí está La escalera Pero A ver Que Pokémon Va por nosotros Bueno Un Wooper No le hará mucho Daño Pero en fin Ala Ha arreglado Y por aquí Nivel 11 Dos manzanitas Bueno Un Slaco Durmiendo No le vamos a molestar Si está durmiendo El nivel 12 Y ahí mismo está La escalera Y nos vienen Es rumis Y hut hut Y nivel 10 Para Tiki Vamos En serio Te has puesto Al lado de Kiri Vas a toda leche Vamos a ver Por si las moscas Vamos a tomarnos El Elixir Max Y así Vamos listos Porque aquí En el nivel 13 Digamos que Bastante dentro del bosque Y hemos llegado Nosotros antes Listillos Por encima De mi cadáver Incinerado Que eso es Cosa de Chuck Norris Eh La rebelión Será aplastada Y el joven Caterpie Será uno De los nuestros Eh Como el emperador Palpatine Si, si Poneos a la cola En eso estamos de acuerdo La fiesta ha acabado Bueno En primeras Ahora tienes que pegar Contra los tres A la vez Vamos a tirarle Una piedra A Hengar Y ahora A Medicham Le vamos a dedicar Una preciosa Semilla bomba Bueno Hengar Nos ha tirado Una maldición Pues no de maldita sea Ale Medicham Fuera Y nivel 11 Para Kiri Pero en serio Estos no saben Cuando rendirse Y dominar el mundo Como os dije En el capítulo Anterior El dueño Del mundo Conocido Y no conocido Es Chuck Norris Pero lo oculta Para no pagar El Ibi Bueno Ahora Es el turno De Gengar A la Gengar Para afuera Que se ha ido Y ahora Es el turno De Eccans Para finalizar La jugada Bueno Espérate Que espérate Bueno Ahora Eccans También fuera Mira Ya os lo dije No debisteis Cruzar el Mississippi Ala Fus Y ahora A por Metapod Bueno Hablando del Diablo Eh Si Nosotros Venga Nos vamos Eh Claro Un Metapod Que hace Fortaleza Y a esperar Jeje Si Está enterito Eh Tu no serás Un bellaco Eh Serás Un vengativo Y esta vez Invita a la casa Eh lo he dicho Bellaco no Serás Un vengativo Eh Iban a ser Los vengadores Pero Pero Marvel Se nos había adelantado Hay que ver ¿Ves? Lo he hecho Y vamos a llevarnos Los vengativos Pero en fin Ya estaba pillado Maldita Marvel Ahora Cuidado Cuando volváis Bueno Esto Lo de darle una paliza Al equipo de Kengar Compensa Eso de no pasar por caja En fin Tiki ya se ha ido Su zona de recreo Y ahora Pasamos al siguiente tema A la mañana siguiente ¿Qué pasa? Esa es una buena pregunta Y entonces Ahí tenemos a Janplaz Eh Aquí Nosotros ¿Qué ocurre? Claro Te acordarás De hace un par de capítulos Que Este Janplaz Pedía Que ayudaran A su amigo Que del inicio Shiftry dijo Kenones Pero llegó el equipo Alcanzant Dijo Hazlo Y dijo Sí, buena Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Ya Tiene problema con el Shiftry Espera Que Shiftry aún no ha vuelto Vaya Esto sí que no me lo esperaba Claro Necesitáis viento ¿No? Pues nosotros Pues nosotros no podemos hacer nada No somos Pokémon De tipo volador Igual el problema No es de tu amigo Sino de Shiftry En fin Supongo que habrá que hacer algo ¿No? Pues en fin Habrá que ir a salvarle Al también Bueno De momento Aquí echamos el cierre De modo Que aquí lo vamos a ir dejando Por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a ir A un lugar Donde se rumorea Que hay un monstruo Pero resulta que ese monstruo Tiene alas Electricidad Y mucha mala leche Así que ya nos vemos En la próxima entrega Bueno Sino de la retera ¡Vamos a ver! Es Vas Vámonos Sino de la retera Gracias por ver el video.